¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a chequear ahora un temita que se llama El Tomador Genios, Los Genios. Es un grupo en vivo, 2015. Me están diciendo que es un grupo de Perú, sureño. Vamos a ver qué onda, qué tal, qué lo que, qué lo guá, con qué nos deleita, con qué nos... nos atropella esta ocasión. Como escucho una cumbia, es lunes, por lo general escuchamos cumbia los viernes, ¿viste? Pero vamos a escucharlo a ver qué tantas ganas de salir de joda nos dan. Pero bueno, vamos a escucharlo. Acá está toda la gente poniéndole a YouTube. Para no perderte ninguno de mis videos, vos lo que tenés que hacer es suscribirte ahí abajo, amigo. Donde dice suscribirse, apretás el botón suscribirte y no te vas a perder ninguno, ninguno, ninguno de mis directos. ¿Ok? No olvides dejar tu me gusta. Y ¿sabes qué? Tampoco tenés que olvidar de seguirme en Instagram, que mi Instagram es Macay Fede. Anda a seguirme, hermano. Los genios, el tomador. Vamos. 6 millones de videos. Sike que mami he hueve, no te hagas la santa, sube y baja, que te encanta, sube y baja. No, remanija, ese tema de argentina El Mavel Tutó Ale No, remanija Ese tema de argentina El Mavel Tutó y bueno le mandan coreo todo es de ahora y la coreo el muerto todo bailan como bailan vamos yo soy el tomador mi licio es el licor yo tengo un emborracho perdido por amor y ya no tengo mi hogar no si no como no vas a tener casas o tu casa es un bar no da amigo no da ser tan borrachino o mira que en que haga el chaval no tomen de día escabio chicos escabien de noche así se ponen en pedo cuando tienen que hacer algo no se mamen todos los días porque eso te puede terminar re borrachín termina siendo un tomador buah y yo soy el tomador tomando de día tomando de noche no tengo alegría no tengo alegría donde estoy los teleos donde estoy los teleos donde a mi la cerveza porque somos como somos borrachos pero buenos muchachos eso si somos borrachos pero buenos muchachos somos borrachos pero buenos muchachos me gusta me gusta pero no te consideres borracho porque no está bueno considerarse un borracho porque no me pongo en modo científico ahora eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo soy el tomador Lo piso sea licor Yo como un borracho Lo digo por amor Y ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Este es mi testigo Igual este re tema corte Cuando ya hay que bailar ahí de las manitos Todo tipo ahí, viste Ahora cuando está terminando la noche Te ponen este ahí Soy un borracho Y dale, dale la vueltita para acá y la vueltita para allá Qué lindo es bailar en pareja Qué lindo bailar cuarteto Y yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Y yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría No tengo alegría Toma por ella Va Por esa mala mujer Que me dejó Va Que me engañó No, te dejó Te traicionó Que me sacó los cuernos No, te sacó los cuernos no me sacó los cuernos Lo canto dice Lo canto dice Y yo soy el tomador Tomando de día Y yo soy el tomador Tomando de noche Eh, alegría Eh, va, va, me gusta A ver, a ver que la escuché Tomando de día me gustan las chelas me gustas tú me gusta la ranchada me gustas tú me gusta salta no salta no salta que salga con los tiempos arriba 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 mucha gente toma la cabeza se te pone pieza toma tu cerveza y ahora sacate la blusa no porque hacen estos cortes o entonces todo el mundo sabe que el borracho colocado bueno ну me da vuelta pronto me da vuelta pronto me da vuelta no me da vuelta todo me da vuelta a la vuelta todo me da vuelta número 30 RENZO, PARA ESO CHUPA ANDY, PARA ESO CHUPA VARGO, PARA ESO CHUPA TOMA QUE TOMA QUE TOMA TOMA QUE TOMA ATRAAAA PORQUE NO PORQUE PORQUE ME ENCANTAS LOS GENIOS HOLA SOMOS LOS GENIOS HACEMOS UN SHOW DE CUMBIA Y TAMBIEN TE BAILAMOS ARRIBA DE TU HERMANA QUE ESTÁ SOLTERA AHHHHH POR STRIP SON TAXIVOIS TOMA QUE TOMA QUE TOMA CERVEZA TOMA QUE TOMA QUE TOMA CERVEZA TOMA Esta canción se llama QUEREMOS HOY HOMENAJEAR Y BRINDAR EL TRIBUTO A TODAS LAS MADRES TOMA QUE TOMA QUE TOMA TOMA QUE TOMA QUE TOMA TOMA QUE TOMA ATRAAAA MUY BIEN TODO EL MUNDO SABE QUE EL BORRACHO SE CAE TODO EL MUNDO SABE QUE EL BORRACHO SE CAE HACIENDO EL PASO DE EL QUE SE CAE MUY BUENO LOS GENIOS LA VERDAD QUE ME GUSTO MUCHO ASI QUE YA SABES AMIGOS SI NO QUERES PERDARTE EN UNO DE MIS VIDEOS LO QUE TENES QUE HACER ES SUSCRIBIRTE AL CANAL DE YOUTUBE Y PONER ME GUSTA Y HACER TODAS ESAS COSAS QUE ME HACEN MUY BIEN Y SI NO LO HACES ME VOY A PONER A LLORAR YA NOS VEMOS EN UN PRÓXIMO VIDEOS TOMA QUE TOMA QUE TOMA TOMA QUE TOMA TOMA QUE TOMA TRAA